hola a todos chicos aquí yo yo es 112 en su peor canal de beyblade del mundo y bueno chicos ya tenemos nuevo videito de bey noticias y vamos a empezar con lo mero mero bueno vale este pues ya se nos reveló un poco más de este bell de nuestro nuevo protagonista de la sesión 6 de beyblade burst en el manga de hecho se ve interesante es vemos a bell como en un castillo como una mansión embrujada se ve interesante y ahí nos revela su bey no que es dynamant belial que la verdad se ve muy muy interesante de hecho esta nueva combinación o esta nuevo este nuevo sistema me recuerda mucho a los sparking pero siento que es como la fusión entre un sparking y un hard metal system o sea como que lo están intentando hacer más pesado pero a la vez intentar reducir el tamaño pero bueno de eso vamos a hablar ahorita más adelante chicos y pues este nuevo personaje este bell me llama la atención si de hecho me recuerda mucho a este clio porque tiene ese aura como oscura como que el personaje tiene ese ese aura de misterio pero ya hemos visto varios personajes así anteriormente daigo ken lou y en su tiempo entonces pues como que no me sorprende tanto que sea pues así no como que le quieran dar un aire fresco a la serie con esto y bueno aquí vamos a pasar a ver su bey pues el bey prototipo que nos han estado mostrando que es dynamite belial la verdad se ve muy interesante igual este es el prototipo chicos ya se los había mostrado en otro vídeo se ve bien sí pero lo que me llama la atención es que este prototipo igual ya nos mostraron algo muy parecido ya en el promo de hecho por aquí lo vamos a ver de hecho aquí está la fecha de salida va a ser el 24 de abril en febrero marzo de abril de abril chicos y pues ahí vemos en su nombre dynamite belial el disco que nx que es la abreviación y puede ser el driver que vn-2 estas piezas son completamente nuevas entonces la verdad yo me muero de ganas de tenerlo en las manos para probarlo al igual chicos al igual ahorita la situación está un poquito difícil y no creo poderlo traer el mero de a que salga pero vamos a hacer todo lo posible vale aparte de esto aparte de esto tenemos otras noticias a ver vamos a ver producción échame la imagen a gracias vean aquí está lo que estaba mostrando lo que le estaba diciendo hace un momento el 24 de abril va a salir este dynamite y ya no va a ser el lanzamiento el present la presentación del nuevo sistema de la sesión 6 de beyblade y luego este ese va a llegar con el código b 180 en el b 181 va a salir un nuevo random booster que curiosamente curiosamente aquí nos dice que es de 8 b se va a reducir de 8 a 6 porque chicos yo creo que es por la misma para la facilidad para conseguir el bay del el bay premio y aparte pues al tener menos veis en el random es más probable que ahora sí suben las posibilidades de que te salga el premio y obviamente se abarata un poco más el costo y será un poco más accesible para todos la verdad porque últimamente tacara se voló con los precios bueno no tacar en sí no los revendedores pero no fue tanto de que nada más lo subo porque quiero sino simplemente por la dificultad de obtención eso fue lo que le dio en la torre pero bueno a ver vamos a ver más adelante aquí que tenemos el b 182 batte del set que yo creo que este va a ser como un triple set así parecido a por ejemplo al que tuvimos con tempest el que tuvimos con este con kerbeus y como el de choce de esprigan como este el de bajamut pero bueno también aquí a ver vamos a ver qué más tenemos por acá de hecho aquí debería haber una imagen pero no la abre bueno a mí me salió que el archivo estaba corrupto pero bueno también por aquí también el el b 183 que dice new battle 10 que va a ser un estadio estándar el estadio estándar ya se los había mostrado igual un prototipo de hecho por ahí se los voy a poner en cimita se ve interesante de hecho este me recuerda mucho a lo que fue este la la cómo se llama el estadio dash del del limit break y de hecho el estado funcionando porque se recordamos del sistema limit break solamente hay tres lo que esté lo que fue este lucifer helios y este helios y hyperion entonces pues yo creo que van a empezar lento pero seguro con este nuevo sistema porque les digo siento que los veis ya están extremadamente grandes con los de limit break la verdad si fue una pasada pero 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 yo espero que hagan lo mismo que hicieron en bakuten los hicieron pequeños luego más grandes más grandes más grandes hasta que llegamos a g revolution y de g revolution que fue lo más grande en base que están del mismo tamaño que un limit break lo redujeron a casi la mitad con el sistema hard metal system entonces yo espero que retomen eso aparte aparte que la verdad por nostalgia y a mí me gustaría que salga que sacaran las revisiones de del g revolution que esperemos esperemos que saquen todas pero ya punto y aparte también aquí en el código b 184 tenemos una nueva transmisión que se va a revelar el nuevo bay launcher custom de lir que bueno porque recordemos que en sparking no había lanzador o un stream launcher de giro izquierdo y derecho entonces pues será bueno pero yo espero que continúen el sistema de anclas pero que mejoren mucho sus ejes de rotación y los engranajes porque al ser el bay más pesado el desgaste es mucho mayor y obviamente si con un stream launcher normal no lo cuidan y se rompe ahora imagínense con más presión y con más peso entonces se van a tener que mejorar un poquito pues ahora sí los stream launcher en esto para ahora sí el nuevo el nuevo sistema que es que se viene pero en fin a ver qué más tenemos por acá y bueno pues ya por último el en mayo bueno en abril no si en mayo en mayo vamos a tener un nuevo boost booster yo supongo que va a ser de un antagonista o un nuevo protagonista de igual de la misma sesión 6 que va a traer el b 185 que es un starter pack normal y pues ahora sí de ahí no tengo nada más de información y a ver qué más queda decir cierto 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 pues creo que sería todo qué más queda queda decir chicos también hay un par de puntos a tocar que la verdad sí me sacaron mucho de onda en estos días pero vamos vamos a sacar pues vamos al otro escenario vale pues bueno ya estamos aquí en un en un escenario más neutro y vamos a tocar un par de temas importantes chicos uno este la verdad esto me sacó mucho mucho de onda yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera sido por ustedes mis seguidores los suscriptores que tan más allegados a mí este después de que subí el vídeo de la atomic metal me llegaron mensajes de que oye yo te bloquearon el canal porque no me aparecen tus vídeos y yo así de qué a ver a ver qué pasó intenté entrar al canal desde ahora sí desde mi computadora no me dejaba entrar me estaba restringido me habían me llegó una notificación de que se me canceló la notificación que estaba bloqueado temporalmente porque habían fingido las reglas del pues ahora sí de la plataforma de youtube y yo así de pero pues por qué qué hice ya leyendo el comunicado este salió de que me estaban reportando el canal y yo aches pues por qué no pues creo que que no hago nada malo no estoy pues faltando le respeto a nadie y no le hago daño a nadie con mis vídeos aunque yo sé yo sé que a muchos muchos de la comunidad no les agrado por qué porque yo soy el blader que te dice las cosas derechas no o sea yo sé ese ese como cómo cómo decirlo pues anti blader bueno dejémoslo que como blader callejero vale que es lo que no quieren que todos vean o sea todos quieren tener en su pose de a yo soy fuerte poderoso y soy el el inalcanzable y yo soy más de así de que ah pues vamos a jugar no entonces yo entiendo que por ese lado pues si no al les caigo mal pero pues creo que no era no era motivo chicos pero bueno ya en fin total si me llegan a cerrar este canal no importa a mí no me importa la monetización no me importa si me cierran el canal porque porque yo haría otro canal y jalaría a la gente que que realmente le agrado porque como yo se los he dicho yo prefiero tener no sé 10 20 30 personas sinceras que me sigan porque les gusta mi contenido a no tener millones de números y que sean que sean nada más una sombra más en el montón pero bueno ya los que me conocen saben que yo soy así y lo siento pero ya bueno de hecho por aquí va a estar el canal secundario por ahí se los voy a dejar igual se los voy a dejar el link en la descripción pero no voy a subir nada ahí hasta que no me cierren completamente este canal vale pero si desaparece de lana de este canal pues ya tendrán el canal secundario vale y también chicos es viernes no se me olvida viernes de saluditos es ahorita vamos a pasar a los saludos chicos también otras dudas del este del vídeo de la de la atomic metal se puede hacer con hasbro si con slingshot creo que no por las pestañas pero podrían intentarlo donde conseguir los balines en cualquier este ferretería chicos yo les digo que en el mercado hidalgo aquí en la ciudad de méxico en frente está el mercadito pasillo 13 en frente de una tienda ahí está el señor te digo el señor lleva lleva casi 40 años vendiendo ahí entonces todo el mundo lo conoce pero bueno y pues qué más les puedo decir chicos pues creo que nada más ahora sí vamos a pasar con los saluditos de esta semana de hecho esta semana no se juntaron muchos saludos así que ojo vamos a ver el primer saludito va a ser para para taledo galaxy para diana sepúlveda que por cierto fue su cumpleaños de jesús ahora sí que muchas felicidades para alejandro zigzum para diego horta para victor rey para dead gredo para new beyblade que brother no hagas tanto spam nada más en los viernes específico para steven tovar también para yusman bello y para mike martínez chicos recuerden que los saluditos solamente se piden en los vídeos de los viernes o se hace hoy y son a los primeros 15 y pues qué más les puedo decir chicos qué más hay de noticias creo que son todas las noticias que hay por desgracia ahorita pues la waifu no no pudo venir no pudo estar aquí con nosotros hoy puesto que tiene que cuidar al michi ya está en casa pero la verdad si lo vemos un poquito delicado pero vamos a ver si vamos a ver qué pasa yo yo estoy seguro que sé que va a estar bien el michi vale y pues bueno chicos y nada más que decir ya saben si les gustó dejen un like un comentario y si es posible compartan con un amigo yo me despido hasta luego